Aquí con los bombones de la cumbia alicee, Zabul Y toda la banda del club rotativo Vamos a bailar San Juan Baxico esta noche Que llore, revienta la ingeniero Y el club rotativo Mi amor, tú no te imaginas Todo lo que yo haría por estar junto a ti Quiero ser quien a ti te robe Una hermosa sonrisa Que salga del corazón, tan solo quiero amarte Mi corazón por ti late Quiero estar a tu lado Para hacerte muy feliz Tan solo quiero amarte Mi corazón por ti late Quiero estar a tu lado Para hacerte muy feliz Y aquí suena la que buena, sí señor, esta noche Y todo el club rotativo Esta noche con Revilla Records, sí señor Robin Revilla Y los bombones De la cumbia Atención Todos con la mano arriba Viene la mano arriba ¿Quién quiere su gorra? ¿Quién quiere su disco esta noche? Dice Con sabor Con sabor Mi amor, tú no te imaginas Todo lo que yo haría por estar junto a ti Quiero ser quien a ti te robe Una hermosa sonrisa Que salga del corazón, tan solo quiero amarte Mi corazón por ti late Para hacerte muy feliz Tan solo quiero amarte Mi corazón por ti late Quiero estar a tu lado Para hacerte muy feliz Como dice, tan solo quiero amarte Mi corazón cura a ti, dale Quiero estar a tu lado Para hacerte muy feliz Y esta noche, yo pregunto San Juan Guaxindo ¿Quién quiere su gorra esta noche? Para Angélica, con mucho gusto esta noche Pásame las gorras Seguimos Queremos ver